El primer ministro chino, Li Chang, se reunió con sus homólogos de Australia y Camboya en los márgenes de la cumbre de la ASEAN en Jakarta, Indonesia. Li Chang aseguró que China está preparada para trabajar con Australia para reanudar los intercambios bilaterales en múltiples campos. El primer ministro australiano, Anthony Albany, reiteró la importancia de las relaciones entre ambos países y aseguró que Australia desea impulsar el diálogo en los intercambios con China. En su reunión con el nuevo primer ministro camboyano, Jun Manetly, afirmó que las relaciones bilaterales entre los dos países siguen siendo sólidas e inquebrantables. Jun Manet, por su parte, señaló que el nuevo gobierno de Camboya seguirá adheriéndose a los principios y al marco de las relaciones entre los dos países. TKTN en español.